Hola, aquí Mastechulo con un anuncio antes de empezar con la reseña. Les cuento que subí un video de la reseña de Violet Evergarden, sin embargo por cuestiones de derechos de autor me bloquearon el video. Me quejé y lo volvieron a poner al aire, pero el daño ya estaba hecho y perdí toda la promoción de la reseña. Así que les dejo la reseña en la descripción y haciendo clic aquí podrán ir a verla. Bien, empecemos con la reseña de hoy. ¡Hola! Aquí Mastechulo con un nuevo video. Esta vez les traigo la reseña de un manga del 2003 llamado Siguatera. Este manga está dentro del género de Coming of Age. Esto quiere decir que veremos el desarrollo de los personajes a través del tiempo y veremos cómo crecen y se vuelven adultos. La historia sigue a Hino, quien es un adolescente normal, y la normalidad pues también vende. El protagonista tiene una afición por las motos, no es muy inteligente, tiene un trabajo de medio tiempo y un compañero suyo abusa de él diariamente en la escuela. Ya saben cómo son los abusivos en Japón. Prácticamente es conseguir trabajo de recadero donde la paga es liberarte de vez en cuando de una que otra paliza. La cosa es que, pese a ser un anime de recuentos de vida donde presentamos diferentes etapas y sucesos de la vida del protagonista y vemos cómo se desarrolla, yo no lo consideraría exactamente un reflejo de la vida en viñetas como te lo quieren vender en la mayoría de reseñas de este manga. No lo encontré verosímil en algunos aspectos, porque se refugia mucho en el, podría pasar. El manga habla respecto a sucesos que no son creíbles, como por ejemplo un secuestro, que siendo feo una chica linda mayor se enamore de ti a primera vista, que a pesar de ser enano y feo se corra la leyenda de que tu pene es enorme, que la novia del chico que te abusaba te empiece a ver el paquete, etc. No son situaciones creíbles, pero aunque en mi humilde opinión el secuestro sí suena creíble, efectivamente no es que sean cosas que te puedan pasar una mañana de un jueves, pero viene la frase favorita por mucha gente que no entiende la estadística, esas cosas podrían pasar. Lo cual me lleva a pensar que el autor imaginó diferentes escenarios o historias indefiniendo los lapsos de tiempo entre una y la otra, donde puede reflejar las reacciones de un adolescente normal envuelto en ellos. ¿Por qué hay que admitir algo? El autor, Furuya, refleja muy bien a un adolescente promedio, tanto con sus cosas a favor como en contra. Ciguatera expone en sus diferentes arcos muchos acontecimientos que son provocados por algún personaje y como en cierta medida se salen de las manos y terminan en situaciones imposibles de controlar que afectan o ponen en peligro a los demás, o como nos dejamos llevar por el deseo y terminamos haciendo cosas u obligando a alguien más a hacer cosas vergonzosas por el aire de la situación. En misma medida se reflejan cosas que pueden estar pasando a nuestro alrededor y que realmente nunca nos enteramos referente a la vida de los demás y como sus situaciones desde nuestro punto de vista pudieron incluso terminar con nuestro modo de vida o con nuestra misma vida, y nosotros ni siquiera nos enteramos. Pese a que muchos encontraron reflejado ese lado vergonzoso de nosotros mismos de cómo nos dejamos llevar, nos dejamos engañar, agachamos la cabeza, eventualmente terminaremos por rechazar ese lado negativo de nosotros que inevitablemente es parte de nosotros. Haremos cosas buenas y malas, a veces las malas saldrán bien y las buenas saldrán mal, es una cuestión de vida, de casualidades y decisiones, de grises no de blancos y negros, resultados dados por uno o por el otro y ese es el mensaje, que nada es seguro. Siguatera utiliza los dos ejemplos más clásicos, el primero es que un amor aunque jurado y tengas la imagen de una familia con esa persona para morir de la mano de viejitos, al final terminas con una persona completamente diferente sin importar cuántos juramentos de amor se hicieron y también refleja esa idea de no saber qué hacer con nuestras vidas, tantas posibilidades en un futuro por delante para terminar en alguna oficina viviendo la rutina. Ahora bien, una reflexión personal es que no me sentí conforme con el mensaje en lo absoluto, no estoy en desacuerdo con él, todo lo contrario, estoy de acuerdo, lo que sucede es la ambigüedad que rodea al manga todo el tiempo, entre las casualidades y cuestiones de vida muchas cosas son cambiantes, pero nunca se ve realmente el otro lado de la moneda. Si bien es cierto que hay consecuencias negativas para nosotros mismos dada la casualidad o la decisión nuestra, como la de los demás para afectar nuestra vida o la ajena, en todo el manga no hay una sola promesa que algún personaje terminara por cumplir, solo hay casualidades y consecuencias de decisiones a corto plazo, pero si noté la pequeña trampa para atraer al público objetivo, que es solo darle lo que quieren ver, esa incapacidad de los personajes de mantener su palabra, una promesa o al menos una sola motivación y darles un motivo para justificar que no importa lo que se haga, como que nada lo controlas y que no es tu culpa ser tan imperfecto, no es mi estilo realmente, pero como dije, esto último no es objetivo, es meramente subjetivo. Bien, esa ha sido la reseña de Chihuatera, recomiendo el manga, llega a ser interesante, pero como toda historia sin una línea que seguir, es un poco difícil evitar adelantar algunos diálogos, porque depende de que capítulo le guste a cada quien y refleja o identifica algo de su personalidad o vida, si les gustó la reseña pueden darme un like y comentar si están de acuerdo conmigo o no, si van a leer el manga o si lo leyeron, que les pareció, suscríbanse para estar al tanto de más reseñas así, por el momento me despido, más de chulo, fuera.